Este viernes 17 de abril tendremos una actividad en el Coliseo Municipal a partir de las 2 de la tarde en donde estamos invitando a los niños ahorradores de la cooperativa y a los que no tienen ahorros también en nuestra cooperativa para que asistan a una actividad recreativa dirigida y de teatro donde el objetivo principal es incentivarlos para que ahorren. También los pueden acompañar los pares de familia, entonces tendremos una actividad muy bonita con recreación y una obra de teatro donde habrán dos personajes que se llaman Tina Horratina y Gastón Botaratas que le van a enseñar a los niños el sentido y la importancia del ahorro. Bueno, don Grayson, es como importante enseñarles, inculcarles a los niños como de qué deben de ahorrar, de que del descanso que le den en la casa guarden 100, 200 pesitos y los vayan ahorrando. Claro, es muy importante este tema donde en Microempresas de Colombia tenemos un programa a través de un personaje que se llama MicroMás, el cual incentiva a los niños a que ahorren y también a los padres de familia. En Microempresas de Colombia un niño puede abrir una cuenta, el padre de familia lo afilia con 15 mil pesos y la cuenta la puede abrir desde 2 mil pesos y el niño puede ir ahorrando, puede ir ahorrando de a poco mil pesos, 2 mil pesos, 3 mil pesitos de lo que le den del descanso, de lo que le den en la casa o de lo que el niño tenga. Pero la idea principal es incentivar desde ya a los niños acerca de la importancia del ahorro. Bueno, don Grayson, de la actividad que van a estar realizando, ¿dónde se va a realizar? ¿A qué hora se va a realizar? ¿Y qué personas pueden participar? La actividad se va a realizar, repito, este viernes 17 de abril en el Coliseo Municipal. A partir de las 2 de la tarde, la obra de teatro va a ser presentada por una compañía de la Ciudad de Medellín y por los compañeros de la Agencia Central de la Ciudad de Medellín quienes vienen a trabajar el ahorro y la importancia de este en los niños. Entonces pueden participar los niños ahorradores que tenemos en la cooperativa y los niños que quieran asistir para incentivarlos a que nos ahorren acá en la cooperativa también.